¡Alegría! Un testigo de Dios Es sentible por fe en el corazón Y aunque todos me digan Que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Digno es el Cordero degollado de recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy por ser día viernes, viernes tercero de la Pascua Recordamos al Sagrado Corazón de Jesús Que nos proteja, nos anime a seguir adelante Y le damos la bienvenida a la Fraternidad Diosesana del Corazón de Jesús Que estuvieron con nosotros aquí esta tarde Tenga la bondad y se sientan un momento Para que escuchen la propuesta de oración De esta Santa Misa Bueno, una acción de gracias a Dios, a María Luciladora, a Virgen de Carmen, para la salud de Iben Pastora Díaz Muñoz, mi hermana Acción de gracias por las bendiciones recibidas del Señor en la vida de Mariela Torrenegra Almanza La salud de Andrés Zabalet, de Gisela Piñalosa, de Jim Oswald, de Celia Andrade de Jaraba De Valeria O'Brien, de Isabel Oviedo, de Marisa Díaz y Abelia Castro, de Judí Ester y Clarice Herda De Clarines García Rodríguez, de Francisco González De Amal Saad Echawi, de Don Martín Salcedo y de Doña Miriam Hay dos niños, dos hermanitos, Antonio y Alejandro Banegas Reyes, también por su salud Liberación y sanación de Manuel Están Maldonado, de Fedra Cervantes Ripol La salud de una bebé que se llama Fiorela Jiménez Negrete Que está en cuidados intensivos, que yo la saco adelante La salud de Don Fernando Restrepo, que hoy ya está siendo operado Lo conocen con el nombre de Calilla, así que saben que se llama Por la niña Sofía Maecha, oramos por ella en este mes de abril, dedicado al niño autista Las intenciones y necesidades de Don Marco José Ahumada Sandoval De sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana Los encomiendo a Doña Fabiola Serge, su esposa y madre Las intenciones del matrimonio Ramírez Luengas Las intenciones de Estefani Martero, de Ángelo Las intenciones laborales de María Carolina Lizapolo Y las matrimoniales de la familia Farel Bariza Hoy viernes a los Santos Ángeles, familia López Peña y Catia López La protección de la familia Peña Maestre A María Auxiliadora, la protección de la familia Guarín Martínez A los corazones de Jesús y María, la familia Costa Don Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso María Cecilia, los encomienda María Claudia, Juliana y Carolina Proyectos y protección de las familias Morales Serge Chaco Ahumada, John Cuomo y Mari Cuomo Bienestar y éxitos de la familia García Rodríguez Cormane y Cerda Reboller Hace nueve meses el Señor llamó a su Santo Reino A Don Jorge Aristizal Botero Oramos por su eterno descanso Le encomienda de manera especial Doña Didia Granado a su esposa Y su familia aquí presente también Por Sara María Almanza de Torre Negra En su quinto mes de fallecida Le encomienda a su hija Mariel Juanita de Dios Muñoz En su aniversario de fallecida Le encomienda a su hija Cielo y Yera Don Mauricio Senior Esta es su hermana Que le encomienda de todo corazón Hace dos años Don Mauricio nos dejó Para ir a la presencia de Dios Yesid Corzo Yesid Corzo Hoy es la memoria de su quinto año de fallecido Don Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina Alfonso Acosta Gineo Cío María Eugenia Parodi Lodiar Rosa Sandoval Emilio Ahumada Ani Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Ramón Gómez Castro Jorge Zagarra Garo Sergen Hernán Navia Renor Jacir Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta Luis Díaz mi padre Luis Díaz Muñoz mi hermano En esta Eucaristía Quiero agradecer a todas las personas Que están orando O que estuvieron Tienen que ver con la Cirugía que en este momento Se está llevando a cabo Con mi hermana y ven Dios los bendiga A todos esos ángeles A todas esas personas buenas De pie todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La alegría de la Pascua Esté con ustedes Con tu Espíritu Hermanos El Señor ha resucitado Y nosotros creemos En esa buena nueva Y esperamos Que el poder de Dios Que venció la muerte Venza cualquier otra cosa En nuestra vida Pero para eso hay que vencer El principal enemigo El de todos los días Que es el pecado Así que pidamos perdón a Dios Que nos purifique del pecado Señor ten misericordia En nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone todos Nuestros pecados Y nos lleve un día A su lado A la vida eterna Amén Cristo ten piedad He pecado contra ti He pecado contra ti Cristo ten piedad He pecado contra ti He pecado contra ti Cristo ten piedad Cristo ten piedad Con tu sangre Señor Con tu sangre Lávame, lávame Lávame, lávame Lávame, lávame Lávame, lávame Lávame, lávame Porque soy un pecador Oremos Dios, Padre Todopoderoso Eterno Concedenos A los que hemos Conocido ya La gracia De la resurrección Del Señor Resucitar la vida nueva Por el amor De su sagrado corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Escuchamos atentos El mensaje Del Señor En su palabra Lectura del libro De los hechos De los apóstoles En aquellos días Saulo Respirando todavía Amenazas de muerte Contra los discípulos Del Señor Se presentó Al sumo sacerdote Y le pidió Cartas Para las sinagogas De Damasco Autorizándolo A traerse Encadenados A Jerusalén A los que descubriese Que pertenecían Al camino Hombres Y mujeres Mientras caminaba Cuando ya estaba Cerca de Damasco De repente De repente Una luz Celestial Lo envolvió Con su resplandor Cayó a tierra Y oyó una voz Que le decía Saúl Saúl ¿Por qué me persigues? Dijo él ¿Quién eres Señor? Respondió Soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Entra en la ciudad Y allí Se te dirá Lo que tienes que hacer Sus compañeros De viaje Se quedaron Mudos De estupor Porque oían La voz Y Aunque tenía Los ojos abiertos No veía nada Lo llevaron De la mano Hasta Damasco Allí Estuvo Tres días Ciego Sin comer Ni beber Había en Damasco Un discípulo Que se llamaba Ananías El Señor Lo llamó En una visión Ananías Respondió Él Aquí estoy Señor El Señor Le dijo Levántate Y ve a la calle Llamada recta Y pregunta En casa de Judas Por un tal Saulo de Tarso Mira Está orando Y ha visto En visión A un cierto Ananías Que entra Y le impone Las manos Para que recobre La vista Ananías Contestó Señor He oído A muchos Hablar De ese individuo Y del daño Que ha hecho A tus santos En Jerusalén Y que aquí Tiene autorización De los sumos Sacerdotes Para llevarse Presos A todos Los que invocan Tu nombre El Señor Le dijo Anda Ve Que ese hombre Es un instrumento Elegido por mí Para llevar mi nombre A pueblos y reyes Y a los hijos De Israel Yo le mostraré Lo que tiene que sufrir Por mi nombre Salió Ananías Se entró En la casa Le impuso Las manos Y dijo Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció Cuando venías Por el camino Me ha enviado Para que recobres La vista Y seas lleno De Espíritu Santo Inmediatamente Se le cayeron De los ojos Una especie De escama Y recobró La vista Se levantó Y fue bautizado Comió Y recobró Y recobró Las fuerzas Se quedó Unos días Con los discípulos De Damasco Y luego Se puso A anunciar En las sinagogas Que Jesús Es el Hijo De Dios Palabra Palabra De Dios Te alabamos Señor Alaben al Señor Todas las naciones Aclámenlos Todos los pueblos Firme es su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Vayan al mundo entero Y proclamen el Evangelio Vayan al mundo entero Y proclamen el Evangelio El que come mi carne Y bebe mi sangre Dice el Señor Habita en mí Y yo en él El Señor me ha enviado Para anunciar La verdad Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Aquel tiempo Discutían los judíos Entre sí ¿Cómo puede éste Darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo En verdad En verdad les digo Que si no comen la carne Del Hijo del Hombre Y no beben su sangre Lo tendrán vida en ustedes El que come mi carne Y beben mi sangre Tiene vida eterna Y yo Lo resucitaré En el último día Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y beben mi sangre Evita en mí Y yo en él Como el Padre Que vive Me ha enviado Yo vivo por el Padre Así Del mismo modo El que me come Vivirá por mí Este es el pan Que ha bajado Desde el cielo No coma de sus padres Que lo comieron Y murieron El que come este pan Vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús En la sinagoga Cuando enseñaba En Cafarnaum Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos En la lectura continua Que hacemos De los hechos De los apóstoles Hoy leemos La conversión De San Pablo Leemos Como quien dice En el momento En que pasó Más adelante Pero ya San Pablo Volverá A hacer un relato De esta conversión Ya diciéndolo él Contando él Como fue que le pasó Palabras de San Pablo Y en una de sus cartas Pues también hace Un relato De esta conversión La conversión De San Pablo Es una conversión Que uno llama Paradigmática Es decir Es un paradigma Es un modelo A seguir La conversión De San Pablo Es la conversión Esa famosa De los 180 grados Que San Pablo Va hacia allá A matar Cristianos Y regresa Es a Anunciar a Cristo Va para allá Persiguiendo a Jesús Porque Lo persigue En el sentido De De estar contra él A empezar A seguirlo Ya no a perseguirlo Es a seguirlo Como su discípulo De ser Una amenaza Para el cristianismo A ser El predicador De los gentiles Esta mañana Cuando yo escuchaba Este texto De manera personal Uno siempre tiene que mirar La La palabra de Dios Que aunque En el mundo entero Este texto se está leyendo Desde aquí Hasta la Conchinchina Y en la Patagonia Y allá arriba En el Himalaya Y en el Donde sea Pues Hoy yo cuando Escuchaba Que San Pablo Le había pasado Que se había quedado Ciego un tiempo Que le habían caído De los ojos Unas escamas Yo pensaba En mi hermana Mi hermana Están operando Justamente de los ojos Hoy O de uno O más exactamente Y yo decía Ahí está el Señor Hablándole a uno Aunque La gente dice Si el Señor Va a poner esa lectura Para que tú la oigas Con tantos curas Que hay en el mundo Y tanta gente Que hay en el mundo Que le pasan cosas Pero no Uno siempre Tiene que saber Ver con los ojos De Dios Las cosas Y me sentí Muy animado Cuando decía Que ya San Pablo Después de eso Se le habían caído De los ojos Unas como escamas Y había empezado A ver Y a mirar bien Y yo dije Gracias Señor Me mandaste un mensajito Bonito Y de alguna manera Así lo tomamos todos Ustedes vean una misa Y está Esperando una respuesta De Dios Y esa lectura Se hizo Porque es la lectura Del día En todo el planeta Tierra Católico Se da igual Pero usted Señor ese día Le dijo una cosa Bonita Y la recibió Entonces yo la recibo De esa forma Y espero que La respuesta de Dios A nuestras oraciones Que hicimos esta mañana A las que sigue haciendo La comunidad Que me acompaña Pues sea una respuesta Poderosa Una respuesta Pronta también Porque muchas veces La gente siempre dice El tiempo de Dios Es perfecto Pero uno tiene que decir A Dios Sí Señor Nuestro tiempo Es un poquito Corto Entonces Que nos responda Ojalá en nuestro tiempo También el Señor El Evangelio Por su parte Está en El penúltimo día Que vamos a leer Este discurso Del pan de vida Porque ya mañana A Jesús Se le desbarata La comunidad Que tenía allí La gente Se empieza a ir Para aquí Para allá Jesús está En la sinagoga De Cafarnaún Hablando sobre El pan de vida Y aunque para nosotros Este discurso Del pan de vida Es un discurso Hermoso Bonito Teológico Profundo Eucarístico Emocionante La gente De hace Dos mil años No estaba pensando En que comer A Jesús Era comer Una hostia De pan Sin levadura Blanquita En las manos De un sacerdote Que se viste así Elgante Para poder Representar a Jesús Sobre un altar Blanco Con un Cristo Orado No Ellos estaban Oye Un tipo diciendo Ustedes tienen que Comer la carne Del hijo del hombre Y ahorita que escuchaba Un sacerdote Predicar En Edurutene Un padre De esto que sabe De verbos griegos Y demás Decía Y lo peor De esto Es que el verbo Que usaba Jesús Ni siquiera Era un verbo Decir comer El verbo Que usaba Jesús Era algo así Como masticar Un verbo Que indica La acción Física De moler Con los dientes Algo Mascar Tienen que Mascar O sea Era un verbo Muy duro Para ellos Entonces Lógicamente Aquí dicen En aquel tiempo Los judíos Disputaban entre sí ¿Cómo puede este tipo Decir Que tenemos que comer La carne del hijo del hombre Comer su carne? ¿Eso qué? Nosotros no somos Carníbales Bueno, carníbales Sí Caníbales Antropófagos No somos eso Ya los apóstoles Yo imagino En su corazón O ellos pensarían ¿Qué está diciendo el maestro? ¿Será que se nos chifló verdad? Esto, lo otro Y mañana Ustedes van a escuchar Lógicamente La misa de la mañana Es donde Jesús le dice Si ustedes quieren irse También váyanse Porque yo no voy a cambiar Mi discurso Y se quedan con él Porque solamente tú Tienes palabras Vida eterna Ya le estoy adelantando Un poquito La misa de la mañana Pero en el fondo Este discurso Ya visto Con nuestros ojos Que sabemos Que la eucaristía Es el pan Que Cristo dio allá En la última cena Este pan Es mi cuerpo Ah, ahora sí Este vino Es mi sangre Ah, correcto Que se entrega Por ustedes Van a comerlo De verdad Van a comerlo Van a comerlo A tragarlo Porque es que la idea Ustedes saben Que uno dice Nosotros nos alimentamos De la palabra de Dios Mi alimento Es hacer la voluntad Del Padre Sí, eso Pero es una forma metafórica Pero Jesús No nos quería decir Que fuera metafórico Ustedes tienen que comer Tienen que masticar Es más De hecho El verbo Que el curita decía Sonaba algo así Como tragar Yo decía Ese verbo Más que todo Para decir Era tragar Era el que lo usaba Troco O algo así Yo decía Ese verbo Suena como tragar Nosotros Comemos la carne Del hijo del hombre Nosotros Nos alimentamos De la eucaristía Nosotros sabemos Que la eucaristía Es verdadero Viático Nosotros sabemos Que nuestros alimentos En esta tierra Algún día Nos va a servir Como le sirvió a Elías Elías comió Un poquito de pan Que Dios le mandó A través de unos cuervos Y ese alimento Le sirvió Para caminar 40 días Hasta el monte Tabor A nosotros Nosotros Nos va a servir Para caminar Lo que nos falta Caminar hasta el cielo Y desde ahora Sabemos que eso es así Y desde ahora Lo creemos así Así que agradezcamos Al Señor Que nos haya dejado Este hermoso Discurso Del pan de vida Capítulo sexto Del evangelio De San Juan Cuando tengas tiempo Y quieras leer Lo que Jesús mismo Dice De su experiencia De eucaristía Lee eso Te vas a dar cuenta Que no una Ni dos Ni tres Ni cuatro Sino siete veces O más Jesús Une La expresión Cuerpo Carne Suya Con la palabra Salvación Con la palabra Vida eterna La eucaristía Y la salvación Están íntimamente Unidas Comer La carne El hijo del hombre Comer el cuerpo De Cristo Comulgar Está unido Profundamente Casi con carácter De necesidad Con la vida eterna Con la salvación Entonces No desperdiciemos Ese banquete Que es un banquete De vida Miren que San Pablo Apenas Se medio Curó De lo que fue Que fue lo que hizo Enseguida Comió Dice Y después se bautizó Y ta 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 Porque comer Es vivir El que come No se muere Dice la gente Enfermo Que come No se muere Junto al enfermo Come el sano Que está cuidándolo La comida siempre está allí Al lado de la vida Y Jesús nos da La comida más importante Que es el mismo Que nuestro Señor En su sagrado corazón Nos Invite Y nos anime A amarlo Y valorarlo Cada vez más En el sacramento De la Eucaristía En el sacramento Del altar Alabado sea En nombre del Señor Alabado sea Para siempre Eres tú Jesús Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo De pan Y en un poco De vino De vino De vino Y a encontrarte Y a encontrarte En tu vino Y tu pan Oh Señor En mi pecho En mi pecho Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo De pan Y en un poco De vino Eres tú Eres tú Eres tú Te pedimos Te pedimos Padre Que en tu bondad Santifiques estos dones Con la ofrenda De este servicio espiritual Y nos transformes En oración perenne Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Vamos a regalarle Al sagrado corazón El prefacio De esta santa misa En verdad Es justo Y necesario Es deber nuestro Y es salvador Glorificarte siempre Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por tu Hijo Jesucristo Él con amor admirable Se entregó A sí mismo Por nosotros Y elevado Sobre el altar De la cruz Hizo Que de herida abierta De su costado Brotaran con el agua Y la sangre Los sacramentos Que dan vida A la iglesia Para que así Todos atraídos Por el corazón Abierto del salvador Podemos beber Con gozo Y continuamente De la fuente De la salvación Por eso Con los santos Y todos los ángeles Te glorificamos Cantando Santo 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 Señor De gloria Y majestad Toda la tierra Está Llena De ti Hosanna Hosanna Bendito Nuestro Dios Bendito Aquel Que viene En nombre De Dios Hosanna Hosanna Bendito Nuestro Dios Bendito Nuestro Dios Bendito Nuestro Dios Santo Santo Eres En verdad Señor Y es tu La fuente De toda La santidad Santifica Estos dones Te suplicamos Con la difusión De tu Espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De tu Muy llamado Hijo Jesucristo Cuando Iba a entregar Su vida Por nuestra Salvación Estando A la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio Gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Toma Y come Todos Porque Esto Es mi Cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor Mío Y Dios Mío De mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Con el vino Te dio Gracias Gracias con la Plegaria De bendición Lo pasó A sus discípulos Diciendo Toma Y bebe Todos De él Porque Este Cere Cale De mi Sangre Sangre De la Alianza Navidad Eterna Que Será Derramada Por vosotros Y por Muchos Para el Perdón De los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Este es Hermanos El sacramento De nuestra Fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos Este memorial De la muerte Y resurrección Gloriosa De tu Hijo Cristo Te ofrecemos El pan De la vida El cáliz De la salvación Te damos Gracias Porque nos hiciste Dignos De estar En tu presencia Cebrando La Eucaristía Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos Congregue En la unidad A los que Participaremos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Que bendigas Padre De tu iglesia Peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Monseñor Víctor A todos Los pastores Que con fe Belan Por tu rebaño Llévalos A la perfección De la caridad En esta Tarde Recuerda Tus hijos Difuntos A don Jorge Aristizabra Botero A Sara María Almanza De Torre Negra Juanita De Dios Muñoz Don Mauricio Señor Yesid Corzo Gilberto Cerda Nicolás Molina Alfonso Acosta Yenio Cío María Parodi Elodia Rosa Sandoval Emilio Mada Mani Nieto Concorreyes Ramón Gómez Ramón Gómez Castro Jorge Zagarra Galo Sergi Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Jacobo Agosta Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo A todos Los fieles Difuntos Admítelos En la contemplación De tu rostro En el cielo Lleva A la plenitud De la vida En la resurrección Ten misericordia De todos nosotros De la salud De Isbén De la bebé Fiorella Ten misericordia De la salud De Maritza Y de todos Nuestros enfermos Los que te hemos Encomendado Al inicio De esta santa misa Los que te encomendamos En las horas santas De la mañana Ten misericordia De todos nosotros Aquí presentes De nuestros Planes y proyectos Ten misericordia De todas las personas Devotas Congregantes Y consagradas Del corazón de Jesús Y así como María La Virgen Bienaventurada San José Su casto Esposo Los apóstoles Y mártires San Juan María Vianey Padre Pío De Petrechina Santa Lucía Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Desde el Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal De todos los males Líbranos Padre Dios Y concédenos La paz Para que Ayudados Por tu amor Y misericordia Nos veamos Libres de pecados Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida de nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No veas Nuestro pecado Mira nuestra fe En ti Que es la fe De la iglesia Conforme a tu palabra Concéenos Paz Y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Cristo El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Es nuestra paz Dense la paz Dense la paz Hermano La paz hermana Hermano La paz Porque yo de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Y danos La paz En la paz En la paz En la paz De Cristo Jesús El Cordero De Dios Es el que quita El pecado Del mundo Y aventurados Ustedes En la paz Aleluya. Aleluya. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde par, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Aleluya. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar. Demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración. Señor, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza. De llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración. Señor, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza. De llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está. Alba de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe, oh Señor. Señor, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe, oh Señor. Señor, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Señor, del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Sagrado Corazón de Jesús. Nos postramos ante ti para amarte, honrarte y glorificarte. Nos mostramos, Sagrado Corazón de Jesús, agradecidos por tu presencia en nuestro existir, por tu apoyo y compañía constante en este mes que ya casi termina. Recibe nuestra actitud de cambio, pensamientos, obras, sufrimientos y alegrías, en especial la entrega amorosa y generosa que te hacemos de nuestro corazón, con fe, esperanza y plena confianza de que por siempre nos abrazarás con el fuego purísimo de tu amor, bondad y misericordia. Amén. 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 Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos, humildes, que nos hagas crecer en el amor, lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mañana en la Arquidiócesis de Barranquilla se va a socializar, o sea, en español, van a presentar una cartilla para el mes de la familia, que va a ser ahora de mayo a junio. Entonces, ahora que termine la misa, si acaso alguno de ustedes que está acá, que ha estado trabajando en la pastoral de familia o le interesa, ir a recibir esa socialización para que después nos la pueda presentar a nosotros acá. Es una segunda reunión que ya hay, la vez pasada yo no mandé a nadie, y esta vez la reunión es mañana, sábado. Entonces, de pronto, alguno de ustedes pueda decirme que va a ir y nos representa ya, con uno que vaya es suficiente. Ahora que termine la misa, yo le muestro la tarjetita. Creo que, como todas las cosas, son a las 9 de la mañana, creo, pero le doy más seguridad en un momento. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Conceder, Señor, el descanso eterno. Conceder, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Jorge Aristizábal, Sara María Almanza, Juanita de Dios Muñoz, Mauricio Senior, Yesir Corzo, Gilberto Cerda, Nicolás Molina, Alfonso Acosta, Gineo Sio, María Parodi, Elodia Sandoval, Emilio Ahumada, Mani Nieto, Jocorreyes, Ramón Gómez, Luis Gómez, Jorge Zagarra, Garo Serje, Hernán Navia de Norojacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, Padre y Díaz Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descansen en paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de nuestra Madre del Cielo María, nuestra Madre de la Pascua, pueden todos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz tarde y feliz fin de semana para todos. Gracias, Padre, igualmente. Tú reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Gracias. 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 Gracias.